No me voy a mordar acá, agarralo Y a los grises, bueno a todos, básicamente No pelees, no pelees, no pelees Deja, salí, salí, salí Agarralo, agarrajo que está acá arriba Le sacamos mucho, le sacamos mucho No tiene nada más o no encantada No me pega chabón, no te gusta ¿Tanto te gusta? Ok, a casa 1 Bien ¿Ya estás vos? Yo estoy pilando contra el blanco Bueno, ahora me pego el otro blanco Dale amigo, ¿no? Tocas Tocas Ok, salí ahí Maxi, salí ahí Uy, este que quiere boludo Ok, cosas Filo 4, filo ¿What? 3, 5, 3, ok Voy... Filo 3 Cubren Sonido aquí Tengo poca vida, hombre No, no Agapele, agapele Agapele Nooo Noo Chambito este, boludo Te voy a meter el pito Me pago ahí Si me dejara salir del borde Te hago pija Ok, voy a meter el bombón Un momento Ok, mate Ah No tenía gaps Me cargó una cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dije, ya estoy aquí, si vienen con pico, o sea, está bien. Dice, sí, sí, o sea, sí, que hijos de tu puta madre, dime, si tengo pico, sáltales. Entraste solo por tus jodidos huevos. ¿Qué hacen guardando en ese cofre, putas ratas de mierda? Compartan, ponganlo en el cofre de normal, de madera. Estoy guardando mi oro. ¿Alguien está en el día? Para que defiendas. Estamos, nos unemos, cala, cala, cala. ¿Cómo que te caíste? ¿Bro, la rompe? No, no, no. No. Sí tienes para robar todo un hache, ¿verdad? Tengo un pico, pero de la aérea. No tienes hacha, ¿verdad? No. Entonces, bueno, hay que hospedarnos en su techo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio va en rojo? No, me mata, me mata, me mata. Bro, 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 bro. Bro, 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 bro. Estoy de arriba. Protato, estoy de arriba. Estoy detrás tuyo, una cucha de terror. ¿Está un golpe? ¿Estaba un golpe? ¿Qué haces? Y yo también. A ver si... Ah, bueno, para el speaker. Te da el golpe primero. A ver, Fernando, buenas tardes. ¿Mates? WTF me dio tres golpes en el puto aire la concha de su hermana encima críticos me lo voy a coger la próxima vez que lo vea me lo voy a follar uy no no tiene obsidiana yo no vi obsidiana por ahí no 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 tiene ok metí dos bloques estoy full ready ah bueno ustedes dos? ah bueno entonces me quedo aquí por si ven alguien es el que mete crítico saltando si es el stip si no me hizo mierda WTF bueno no hay gen está hackeado así que no pasa nada cubrí y me pongo la teneta procede a tirar una bola de fuego me tiré casi me quedo una acá arriba mi caray cuando caray me quedo una arriba WTF momento hermano que más te tiraron ah no el stip no estaba aquí X bro ese reach lo oí ya red alarma XZ hay ya lo vi tiene pico de hierro jajaja lo vi con pico de hierro momento hermano bajan la mierda a la mujer ahora de oro eh este aquí en el centro a ver si 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 ah tiene salto elevado no WTF en el salto elevado no WTF en el salto elevado bueno Uy se tapó ah bueno pues me largo todito al pendejo adios no se cayó a la mierda se está volando que es atrás de mi que es atrás de mi que es atrás de mi la concha de mi hermana que es atrás de mi puta ratas salió volando le pido un golpe de noche y salió volando que es mi hermana aunque se me tiró de aquí y muere no me buscó ni caí ¿me matas? te callo es que fácil bro bro te voy a matar ¿por qué? solamente me estoy montando a Sofía matar no 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 lo hice el barco la concha mi hermana pero que sea afuera bro te voy a matar la concha de tu hermano jajaja jajaja broma espérame quien eres quien eres jajaja jajaja Pero si te va a romper el borde Si, hay turbulencia, si, si hay turbulencia Joder, joder Nooo Bueno, no importa, estamos aquí al lado Ya lo encontré ahora ya Puta, man ¿Pero qué haces? ¿No tengo bloques? Fíjate, no, ya Para que... No, ya no estoy agarrando los bloques, soy una puta ruta No, no, me está pegando su mierda, me escupé a mí La concha de mi hermana, ¿cuánto aguanta ese, man? Literalmente me va a matar Cuidado de que te puede mandar por arriba eso, man No, 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 no Wtf, me meten al bar kit No, porque soy flechas No, te doy, te doy Toma, que bellicia Gracias No, 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 no No, 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 no Detrás, te doy Iñez, no, 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 no No, 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 no Puta madre Wtf que me Mundo normal Uy, se está corriendo, Wtf Dios, es el sonido Rápido, experiencia. Para mí. Alectas. ¿Por qué? No, el chen murió. No, no, mejor, mejor, mejor. ¿Por qué? ¿Te caíste al vacío o qué? No, no, no. Sí, WTF. Me caí el vacío y me caí apenas. Yo no entendía nada. Toma. Yo de puto. No, impostor. Eh amigo, ¿por qué me aparecen? Se escuchó la historia de cuando sos impostor. Nada que ver, siempre haces el mismo sonido. Si yo la primera vez que jugué en un disco me cagué todo porque tenía el volumen alto. Y pensé que se había escuchado que yo era impostor. Y después me di cuenta que no. Ah, estás re gordo amigo. Uh, me cagué todo. ¿El qué? ¿El caza no, Sunshine? ¡Pajero! ¿Qué pasa? Fue blanco. Fue blanco para mí. Ya, dijiste que fue blanco y pasó. Ya, cerrás el boludo. Nada, sí, blanco. No, Axie. No, Axie, estás echando la culpa mucho, boludo. Para mí eso es... Es el blanco, mía. No hay chance. Estoy echando la culpa mucho, joder. Callate, chabón. Callate. No. No. Sí, flaco. Acá sanará esta. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada de iluminación. Te canso, ah, no me querés más No, si querés me voy de esta casa, eh Dame 150.000 pesos y un departamento Me voy Es que si querés usarlo para dormir ¿Qué es eso? Está buenísimo, me quedé re pocheo ¡Chí! Nah, es Kiruicio ¿Cómo que yo? No, es el amarillo entonces Me está echando la puta Amigo, es el amarillo, la puta madre Amigo, está re gordo Está re gordo Nah, está re gordo Está muy gordo Que se bote solo el amarillo, por favor Que se bote solo el amarillo, amigo Que se bote solo Amarillo, lo voy a poner amarillo Ay, Dios Nah, amigo, son muy petes Son muy petes No, no, no Saliste en frente de vos No, amigo Ah, Kiruicio, la concha de tu madre Nah, estás re gordo, amigo Está re gordo 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 Ah, lo pusieron rojo, boludo Miró ¿Por qué le hago yo? No sé No, no, como que Literalmente Está re gordo Amigo, literalmente Estaba haciendo la misión De descargar las cosas Maxi Amigo ¿Qué juego de mierda? Pero, boludo O sea, no, no 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 puedes matar a nadie Son una mierda, boludo No me metí en alcantarilla No me metí en una alcantarilla Te lo juro, amigo No me metí en alcantarilla, boludo A dormir Estaba haciendo una misión De descargar las cosas O sea, no Me estaba haciendo El que estaba haciendo la misión Pero justo estaba parado En una alcantarilla Y la mogólica esta Flayó que estaba Saliendo de la alcantarilla ¿Y por qué te quedas parado? La re concha bien De mi puta madre ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero porque estaba justo Ahí En frente del coso De descargar, boludo Non-Chain lo reportó Non-Chain nice Non-Chain nice Fuente XD Amigo, votá Amigo, votá Fede Votá Fede, votá Bro Mi cara con dos caras Mi cara con dos caras ¿Por qué? Saquen Saquen al Celeste Por favor De bronca No más Al huevo le tiré La torre con un hielo ¿Y qué hice? ¿Qué haces? Fede Matando a Ananshi Me cago Me cago Me cago Literalmente Me cago No Es el amarillo Es el amarillo Es el amarillo Es el amarillo Es Non-Chain Amigo Es Non-Chain Es Non-Chain Votá Non-Chain Fede Fede Votá Non-Chain Fede Votá Non-Chain Es Non-Chain Boludo Poné Poné Es Non-Chain El primero que llevó a los oxígenos ¡Poné non-shine! ¡Acá son non-shine! ¡Mate en frente de esto! ¡Amigo! ¡Son todos los ángeles! ¡Son los chicos de verdad! ¡Ay! ¡Son todos pelotudos! Y me queda uno por matar a WTF ¿Por qué? ¡No, boludo! ¿Cómo me querían? Y maté a otro y no terminó la partida ¿Dónde estás? O tengo lag, no sé No, no, es verdad Ah, ahí está Todos me vieron matar y me mataron a mí